hola vamos a hacer el reto elisa y yo de la marucha más picante de la famosísima sopa más picante china no y qué están haciendo el pagador el pagador de la ganadora no es falso solo mostrarlo no lo deje ahí porque te lo pueden y ya porque me chile toda ya terminó entonces no ya perdiste vieja o sea que no tuvo pulso que el baboso hasta sangre le salió no 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 ay 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 no 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 ay que ay no 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 parte la parte la por mitad ay lo aguantan sí o sí antes tendríamos hablando italiano y hablar muéstrale ahí ahí va a ser mitad y mitad la verdad esto está que el olor mira para que no vea bueno va a ser mitad y mitad vamos a contar los videos a la partición aquí no va a haber jarana ay no la íbamos a hacer un y una pero este es que pasa que un día haciendo la prueba nos comimos la otra ay no esperate que me estoy dando no no así está bien como decía un amigo no pica nada no 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 para que no digas que solo te toco el culito eso es tuyo no 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 la tuya tiene menos no el me si la tuya tiene menos no vamos por iguales aquí vamos calle las cosas como son todo lo que quieran menos chanchulla ok miren a la cuenta de una vea vea acérquelo para que vea que son no 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 que vea aquí que lo acerque para que se emocionen para que se emocionen vamos a manchar ya el de cien ahí o quieren piscoi no piscoi no ok espérate este va a ser todo o sea ok nos llevamos los cien si nos llevamos si nos comemos todo si no no si 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 al que la come toda el que la come toda vos te la come 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 ok no es quien más rápido sino que quien se lo come uno no pere mi que no mucho te vas a abogar tenés cuidado eso es actuado entonces no 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 lo que quieras lo que quieras lo importante es que lo vamos a comer y el que se lo come se lo va a llevar y ese y va a ser el que se lo coma más rápido porque ese es el chiste por eso y ese para los que están quemando claro y tengo una pregunta y ese cartel de verde happy allá atrás que significa la sobrinita está cumpliendo dos años el mismo día pues estamos de celebración y como hoy se bebe y hoy se desvela pues vamos a hacer el reto pero en el baño vamos ok al que se lo coma más rápido porque el reto va a ser eso y todo que lamba el plato ya a la cuenta uno dos matense ustedes solas tres no respire mucho no respiren mucho traguen masquen chupen jalen lo que quieran menos menos que le eche para atrás no no dele dele no 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 ya ya valió calzoncillo payaso y ya tenemos ganadora ya tenemos ganadora hay ganadora hay ganadora hay ganadora no pues que opina usted de eso feliz ganador usted le puede dedicar unas palabras ahí para todo el público para el público y toma agua toma agua toma agua azucita 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 el ritmo que traigo es azúcar algo más que deseen ahí hablar traigo fuego y esa y esa lágrima de qué son de felicidad o de campeona ay no todo menos el chile pero si no también te rendiste el chile hay más agua ay corta eso no 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 lo que quieran menos cortar falta la reacción soda 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 lo que quiere menos cortar el video ay no es más agua soda si no puedo ni tragar leche leche ay pero si la Mirna ni lo este video sin editarlo vamos a subir así así no no puedo ni tragar ay mami ay mami chame me cago ay no ay no en serio no lo hagan ay yo pensé que sí pero no padre no te apuestan si hagamos no no impíos arrepiéntanse ya cortado no se lo aguanto ya los labios ya no los aguanto ¿cuál es bien? los dos los que quieran menos cortar ok ahí está ya ahora sí de todos modos ya antes de que venga la ambulancia no